Está con ustedes Marco Fabián y Raúl Jiménez. Les pido por favor esperar el micrófono para formular sus preguntas. Imagen. Hola Marco, Raúl de este lado, Christopher Rivera de Imagen Televisión. Aquí estoy, aquí estoy viejo. Ya tuvieron actividad la selección de Suecia, ya también tuvo la actividad, por supuesto, Corea, enfrentamiento entre ambos, luego de todo lo que se vio ante Alemania, el festejo, lo que vivieron con los familiares el día de ayer, ya enfocado seguramente en el siguiente ante Corea. ¿Qué análisis hacen del rival en turno que seguramente tendrá lo suyo con respecto a lo que se avecina? Hola, buenas tardes. Sí, como bien lo dices, ya lo hemos hablado y hay que darle vuelta a la página. Obviamente hay que tomar lo que sucedió entre Alemania como inspiración, como motivación para lo que viene. Pero ya estamos pensando en Corea, pensando en el sábado, que será un partido importante, donde podemos amarrar el pase a la siguiente ronda y seguir sumando los puntos que estamos pensando hacer. Entonces, estamos preparándonos para ello y como bien lo dices, Corea será un rival difícil, un rival donde tiene jugadores rápidos, donde no te dejan jugar o pensar mucho. A nosotros nos gusta tener el balón, como lo mostramos contra Alemania. Entonces, hay que trabajar para ello estos días y ser conscientes de lo que viene. Pero lo único que no podemos dejar por fuera y que tiene que ser lo mismo va a ser la actitud que se mostró contra Alemania. No, igual pienso, igual que Marco, yo creo que esa actitud mostrada, esa capacidad de saber llevar las cosas y también de hasta cierto punto sufrir, hay que saberla seguir mejorando y, bueno, plantear un partido tácticamente casi perfecto. Sabemos que ellos son jugadores, como dice Marco, rápidos, que se paran muy bien, son ordenados. Entonces, saber cómo atacar todas esas virtudes que ellos tienen y hacerlo de la mejor manera para poder sacar los tres puntos. Listo, por acá Raúl, Gibran Aralje, acá a tu derecha. Gibran Aralje de Univision Deportes. Antes del Mundial el escenario pintaba para que entre Corea, Suecia, México se pelearan el segundo lugar. Hoy, por el triunfo ante Alemania, me parece que las aspiraciones cambian. Hoy en su cabeza está el buscar ese primer lugar que te trate de evitar a Brasil, que en un principio parecía pudiera ser el rival en octavos de final. Creo que no desde ahora, sino desde el principio nuestra intención era quedar en primer lugar. Queremos ganar todos los partidos. Para ser campeones hay que hacer eso, ¿no? Pasar por todos, ganar todos los partidos. Entonces, es importante siempre desde un principio tener esas aspiraciones grandes. Y, bueno, eso de evitar a Brasil, como te digo, es lo mismo. Si quieres ser campeón del mundo, al que te toque enfrente, le tienes que ganar. Buenas tardes, una para cada uno. Edgar Luna del Universal. Raúl, después del triunfo se da el triunfalismo, el gigantismo. Ya hablan algunos de firmar, de renovarle a Juan Carlos Osorio el contrato. ¿Ustedes le pedirían a Juan Carlos Osorio que se quede? ¿O ustedes piensan que lo mejor es que ahora sí se respete otro proceso con lo que ha hecho el profe? No sé qué pensarían ustedes. Y, Marco, contra Alemania se jugó muy bien un once que funcionó casi a la perfección. El profe mueve sus piezas, es muy respetable. ¿Ustedes tienen ganas de que las mueva para tener la actividad desde el inicio? ¿O dirían, híjole, pues habría que repetir por esta ocasión? Ya se me olvidó mi pregunta. Vas tú primero. Vas tú primero, que ya se me olvidó. Bueno, te respondo a tu pregunta. La verdad es que somos un equipo de 23 jugadores y todos tenemos que estar listos para cuando llegue la oportunidad. Venimos trabajando hace mucho tiempo juntos y obviamente, claro, en lo personal y uno como jugador siempre quiere estar dentro de la cancha y tratando de hacer lo mejor posible, pero también fuera juegas un rol importante. El apoyo incondicional y el trabajar todos los días a tope eleva el nivel del equipo y eso se está mostrando. Entonces, la mejor palabra para mí es estar listo para cuando llegue la oportunidad y al final que decide ser el técnico, si rota, si no rota, el que ponga en el once inicial y el que le toque estar dentro tiene que hacer lo mejor posible. Yo creo que eso ya es decisión del profe. Nosotros estamos muy contentos con él, sabiendo de que su proceso no ha sido para nada fácil, ha sido muy criticado, pero nosotros lo hemos sabido respaldar y él ha sabido llevar esas críticas. Al final, como te digo, es decisión, yo creo que simplemente de él y nosotros apoyarlo, siempre estando conscientes de que esto no es nada fácil, todos unidos, todos como una gran familia que somos, lo hemos sabido ir llevando, hemos pasado por momentos difíciles, pero bueno, como te digo, lo hemos sabido llevar y hemos sabido recuperarnos ante todas las adversidades. Buenas tardes, por acá, acá enfrente, abajo de ustedes, abajo justamente acá, David Medrano, W Radio. Raúl y Marco Fabián, buenas tardes. Raúl, cuando empezó la concentración mundialista, acá en Rusia se habló de un traspaso tuyo, hoy hay rumores de compañeros como Miguel Ayun, como el Chucky Lozano. Bueno, ¿qué tanto ayuda, beneficia, perjudica que estando en una competencia internacional se empieza a hablar de los clubes y de sus cambios? Y a Marco, el hecho de que se hable de México como favorito, faltando mucho en el torneo, pero después de que ya vimos a prácticamente todas las elecciones en un partido, México ha convencido a la mayoría de los aficionados y de la prensa, ¿qué tan cómodos se sienten con ser favoritos hasta el momento? Bueno, yo creo que hablar de eso, pues, yo creo una motivación extra, siempre y cuando se sepa llevar, se trate de una manera en la que no distraiga lo que estás haciendo ahora en el mundial. En mi caso, pues sí, ahora tengo un nuevo equipo, buscando nuevas metas y es una motivación más para también, igual como lo he hecho en su momento en mi club, mostrando esa capacidad que tengo para afrontar los momentos difíciles, para estar en la selección, ahora mostrarlo en la selección para llegar a mi equipo y hacer las cosas de la mejor manera. Creo que a lo que te refieres en este mundial no lo veo de esa forma, en este mundial creo que no hay favoritos y obviamente si nos toman como un favorito en este caso, lo tenemos que tomar como un halago, pero no creérnoslo, nosotros tenemos que venir haciendo las mismas cosas como desde un principio, como lo venimos haciendo desde antes de jugar contra Alemania y creo que no hay favoritos, vamos a llegar de la misma forma y siendo conscientes de que tenemos que hacer las cosas bien y haciendo las cosas bien, obtener el resultado que queremos. René. Gracias. ¿Qué tal Raúl? Marco, buenas. Buenas tardes, René Tobar de ESPN Digital. Raúl, por muchos años en el fútbol mexicano se ha demeritado al futbolista y frente a Alemania se vio que ahí no importan las cantidades o los costos de los jugadores. ¿Sientes que esta victoria revaloriza al futbolista mexicano por fin? Porque siempre se habla de los argentinos valen mucho, los brasileños valen mucho. ¿Crees que este triunfo podría revalorizar al futbolista mexicano? Y Marco, tú estás en el fútbol alemán. ¿Hubo algún comentario que te hizo algún futbolista alemán después del partido, después de ese gran partido que dieron? Bueno, nosotros estamos trabajando para eso, para que se valore más al futbolista mexicano. Este tipo de triunfos creo que sirven para eso, pero también no nada más con un triunfo ya eres el mejor del mundo. Tienes que ir paso a paso, partido a partido, trabajando. Siempre, como dice Marco, el que esté en la cancha tiene que hacerlo de la mejor manera. Igual o mejor que el que estuvo antes. Entonces, tenemos que saber que no es nada fácil esto de valorizar al jugador mexicano, pero bueno, hay que irlo llevando de a poco y se va a ir dando, ¿no? Yo creo que se puede ir dando poco a poco. Respecto al partido, lo que dices, simplemente agradecerle a los alemanes, tanto a los jugadores, a la prensa y a la gente, que saben valorar lo que se hizo el partido y que saben que fuimos superiores, que están asombrados del gran trabajo que se hizo, del gran equipo que tenemos. Y bueno, ellos lo muestran con sus palabras en todos lados, tanto en amigos que tengo en Alemania, como en la prensa, como el mismo técnico de ellos lo dijo. Entonces, creo que se supieron perder y bueno, eso también es de valorar, ¿no? Edgar. Por acá atrás, Edgar Conreras de Reforma. Marco, en tu primera intervención comentabas de esta posibilidad de poder amarrar, acercarse a esta clasificación en el duelo contra Corea y decías pasar a la siguiente ronda y hacer los puntos que estamos pensando hacer. ¿Qué cantidad de puntos se ha puesto México en esta fase de grupos? Y para Raúl, un poco, continuo con la pregunta anterior. Ayer, digo, Armando Maradona decía que vea Memo Ochoa entre los tres mejores porteros del mundo. ¿Qué mensaje se le da a la selección mexicana cuando una figura de esta talla se refiere así de uno de sus compañeros? Sí, llegamos aquí pensando en una sola cosa, en ir paso a paso y en tratar de hacer lo mejor posible las cosas. Y lo mejor posible es sacar la mayor cantidad de puntos y si es posible los nueve puntos, pues sería algo bueno para nosotros. Pero nuestra tarea es ir paso a paso. La primera tarea ya se consiguió. Ahora pensamos en ganar la Corea y eso nos acercará. Si no nos pone ya en la siguiente ronda, nos acercará demasiado a eso y después no relajarnos y obviamente pensar lo mismo con Suecia, tratando de seguir sumando y de pasar como primeros en grupo. Muy bien. Yo creo que es muy bonito y es como un halago siempre que alguien habla bien de ti o de algún compañero tuyo. Saber que Memo hizo un gran partido, lo ha venido haciendo durante toda su trayectoria. Siempre, como te digo, es algo que hay que saber hacer, solo entender tanto a él como a todos nosotros, de que siempre habrá comentarios buenos, habrá comentarios malos y habrá que tomarlos de quien vengan y de la mejor manera. Es, en su caso ahora, una persona que fue campeón del mundo, sabérselo también reconocer. Y conmigo sabemos, estamos conscientes de que es un porterazo, al igual que lo ha sido Corona y Talavera. Aquí, buenos días. Buenos días de Fox Sports. Dos preguntas para Raúl. En la cabeza, obviamente, y mentalmente están fuertes y creo que creen en los nueve puntos, pero hoy esta generación ha marcado un romperrachas. Ganaron en Honduras, ganaron en Tionario y Tobago, ganaron en Estados Unidos. Hoy pueden tener a la mano porque se puede viendo a los dos rivales. Tienen en la cabeza los nueve puntos sí o sí en este grupo. Y para Marco, preguntarte, ¿cuál es tu opinión después de las leyes de civilidad donde está prohibido el grito del e-puto y se ha mencionado por todas las redes? ¿Qué opinan ustedes como jugadores y qué harían los jugadores para erradicar este tema? Porque ya ayer se hizo una amonestación por parte de la FIFA y esto puede traer condiciones muy graves para la afición mexicana y para la misma federación. Bueno, como lo hemos comentado, desde el principio veníamos con esa intención de ganar todos los partidos. Es lo que queremos. Como lo dije hace un momento, en un mundial le tienes que ganar al que te pongan enfrente para poder lograr ese objetivo que tanto quieres. Entonces, hay que hacerlo de la mejor manera, mostrar nuestro mejor nivel en cada partido, bien ordenados, tanto ofensiva como defensivamente. Y ese es un equilibrio que hay que ir haciendo para los partidos que vienen. Nos quedan dos rivales que en teoría ustedes los verían menos difíciles que Alemania, pero al final son dos partidos diferentes que se tienen que jugar. Y hasta que no pite el árbitro cada uno de ellos es que se sabe qué es lo que pasó y nosotros enfocados en lo que queremos que es ganar. Sí, Rubén, como dices, creo que es buen momento para enviar un mensaje. Ya nos amonestaron ayer como mexicanos por el tema del grito. Y creo que es buen momento para invitar a la gente a que no lo hagan, a que nos apoyen de una forma diferente. Se viene hablando de esto ya de hace un buen tiempo, pero creo que ya hay diferentes normas. Y al final están hablando de que a la gente que lo vean les pueden quitar su ID, el fan ID, que no pueden entrar a apoyarnos. Y creo que, bueno, primeramente hacer viajes tan largos para que puedan estar con nosotros y apoyarnos y que no los dejen entrar sería una lástima. Y que nos evitemos de gritar eso, de que apoyen de diferente manera, escuchando, pues bueno, el cielito lindo de una forma muy agradable, porras y que puedan, el grito de México al 100%, pero que se puedan obtener de gritar eso que tanto nos está afectando, sobre todo a México y a las personas que lo hacen, que no puedan, que se eviten ese castigo. Alex. Marco, Raúl, buenas tardes. Alejandro de Canal 11. Quisiera preguntar a los dos, ¿cuáles son esos puntos finos, cuáles son esos puntos que a lo mejor la prensa, los aficionados no ven y que ustedes los han convencido, los ha llevado a ese convencimiento con el técnico, esa confianza total, ese respaldo que ustedes muestran para Juan Carlos Osorio, que a lo mejor de este lado no se alcanza a ver. ¿Cuáles serían esos puntos finos? Pues yo creo que algo muy importante es la capacidad que él tiene de ver el fútbol, lo ve de una manera muy distinta y es muy enfocado, sabe distinguir y ver de diferente forma ciertas jugadas que uno a simple vista no ve, es muy preciso a la hora de dar un comentario, de analizar a los rivales, nosotros en las charlas o en los videos eso es lo que notamos y lo que nos ha ido enseñando a no solamente ver, en este caso pasándolo al término futbolístico, la pelota, sino estar más en lo que se juega alrededor también. Sí, así es, aumentando el comentario de Raúl, tiene toda la razón, ¿no? Yo sí, si pudiera ponerle un título para mí, siempre lo he dicho, ¿no? Es un enfermo de fútbol y eso lo transmite, ¿no? Y sobre todo una parte muy peculiar y muy importante para cada uno de nosotros, es la confianza que nos otorga, ¿no? Es una persona que puedes hablarle cara a cara de lo que sea y que te va a ayudar siempre, que tiene siempre la mejor respuesta para ti, que te da esa confianza de decirte lo que te hace falta, de poder tener mucha comunicación con él y, bueno, tácticamente, como bien lo dice Raúl, creo que te explica cada una de las circunstancias que pueden aparecer dentro del partido, las funciones que tienes que hacer y eso todavía te facilita más tu trabajo. Yo una última pregunta, por favor. Marco, Raúl, John Sotig de ESPN. ¿Ustedes creen que el mexicano no va a valorar el trabajo de Juan Carlos Osorio hasta que él no sea técnico y al igual esté en Estados Unidos, en Colombia o en Europa? Me gustaría su punto de vista de lo importante que es valorar el trabajo de Juan Carlos ahorita que está y no cuando esté quizás como rival. Bueno, hay un dicho, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Habrá que esperar y ver, ¿no? Ir cambiando la idea de la gente poco a poco. Creo que este partido contra Alemania fue algo que ya para empezar cambió la idea de algunos. Sabemos que no siempre vas a tener todos a tu favor, pero bueno, ya con que seamos ahora un poco la mayoría, eso nos ayuda a seguir encarando las cosas como las hemos venido haciendo y de mejor manera. Bueno, te voy a responder en español. No, yo creo que sí los hemos visto, hemos visto algunos videos como desde antes en partidos de preparación, en los amistosos de noviembre, en los amistosos de marzo, ahora en los amistosos que tuvimos antes de la Copa del Mundo. Nos hemos preparado para los tres partidos, más en base al primero que era Alemania por ciertas razones, pero hemos visto diferentes juegos de Corea. Esta semana seguiremos viendo, analizando lo que son y como lo dije antes, son rivales rápidos, muy bien parados tácticamente y que habrá que tener mucho cuidado a la hora de sus contragolpes o de las veces que tengan el balón. Muchas gracias. Vamos a tener, ¿vas a contestar? Ale. Tenemos 15 minutos de aspectos y después cerramos.